Nos fundiremos en un abrazo como corresponde y yo particularmente que quería hablar con el médico para que me comente algunas cosas sobre algunas afirmaciones que se han hecho sobre si el defibrilador efectivamente estaba en el banco de suplentes de Boca Unidos o no, y por qué evaluaron que no era necesario utilizarlo. Yo tengo mucha confianza en nuestro cuerpo médico, es un cuerpo muy profesional, al igual que el cuerpo térmico, que bueno, el térmico casualmente es profesor de educación física y está preparado también para eventualidad de estas características. ¿Los controles médicos estaban realizados? ¿Se había cumplido con todo este paso al jugador? Sí, 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 sí. O sea que suena feo decirlo, ¿no? Pero uno como institución jamás contrataría un jugador que en el futuro pueda llegar a presentar una dolencia o un problema físico que lo dejé fuera de la cancha con un contrato firmado. Y además porque hay protocolos de manual para llevar adelante exigido por la AFA y se hacen controles muy, pero muy exhaustivos del estado físico de cada jugador, de su estructura ósea hasta su actitud psicológica y ni qué hablar de su sistema cardiorrespiratorio, muscular, etc. Y Cristian particularmente era un chico que la verdad que tenía un estado físico impresionante. Yo estuve el viernes que ustedes nos estuvieron acompañando en la presentación del nuevo predio para Atlético Paraná y lo vi como siempre sonriente, de buen ánimo, tincito, un chico con unas condiciones físicas bárbaras que se ganó el puesto porque él era suplente, se ganó el puesto en base a precisamente a esa actitud física más allá de su talento como deportista, como defensor en este caso. Nunca jamás uno puede llegar a pensar que alguien con una vida tan plena, con tanta vitalidad pueda tener un evento de esta característica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.